Bueno, hoy se está trabajando lo que es un seminario de reflexión sobre la problemática que tiene la utilización, la tenencia de armas de fuego, no sólo en el hogar en sí, sino en la sociedad en general. Todo esto como un marco, en el marco del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. ¿Qué se le comenta a los chicos con respecto a la situación? Bueno, este taller puntualmente está basado en un lema, digamos, que se trata de creencias que matan. Es decir, el común de la gente piensa, por ejemplo, que los asesinatos por armas de fuego se producen en ocasión de robo, cuando en realidad el 80% de los homicidios se producen por riñas, por peleas, por conflictos interpersonales en general. Y, bueno, en base a esas estadísticas se desarrolla toda una reflexión sobre la problemática. También, bueno, se trabaja sobre esa falsa creencia de que el arma de fuego te da seguridad y, bueno, donde en definitiva con la tenencia de un arma de fuego lo que hacemos muchas veces es colaborar o engrosar los números de armas en el circuito ilegal. Ahora, ¿sirve de algo esto, digo, porque cada vez son más los hechos en los cuales hay armas de fuego? Sí, sí, por supuesto que sirve. Si bien tu pregunta yo creo que está orientada a que con esto no vamos a solucionar todo el conflicto, lo mismo que con el Programa Nacional de Entrega de Armas Voluntarias. Sí son medios preventivos y son una línea de trabajo en varias líneas de trabajo que venimos desarrollando desde el Estado Provincial. ¿Y del otro lado con quién se encuentran, Lucas? No, bueno, básicamente es precisamente por las creencias estas que estamos tratando de desmitificar, donde creen que un arma de fuego les da estatus, les da seguridad. Es decir, muchas veces también todo esto es aportado desde la ficción, donde se exhiben armas de fuego con ese mensaje precisamente. Cuando uno ve una película, cuando uno juega un determinado videojuego, cuando en realidad, cuando la realidad y las estadísticas nos demuestran que, bueno, un arma de fuego tiene consigo un montón de peligros.